Cientos de capitalinos se han dado cita a los diferentes cementerios de esta capital desde el pasado viernes para colocar arreglos florales y coronas en las tumbas de sus seres queridos. El antiguo cementerio general de la capital del país, mismo que alberga los restos mortales de personalidades, como expresidente de la República, escritores y otros destacados hondureños, luce muy limpio y bajo estrictas medidas de seguridad. Sí, porque era una tradición de mi abuela, de venirle a dejar flores a él, y ahora que ya no está ella, pues nosotros nos hemos quedado hasta donde podamos. Pero es que mi abuela fue costurera de doña Elena, entonces a mi pequeñita me llevaba, y yo me iba a donde el general Carías, platicar con él, y él me daba, todavía tengo los lempiras que me daban, ¿se quedó el lempirote? Ahí los tengo guardados, y siempre venimos a verlos. En estos días, pues, ahora ya no se puede venir todos los días. Y esa es una... Una tradición. Personalidades como el expresidente Tiburcio Carías Andino y el escritor nacional, Paulino Valladares, descansan en este Campo Santo, donde se han dado cita gran cantidad de ciudadanos a coronar a sus seres queridos. Y la tumba del expresidente Carías ha sido engalanada por una familia que, según ellos, de forma muy tradicional, lo hacen todos los años y colocan un arreglo floral. Desde el antiguo cementerio general, con la cámara de Selvin Cárdenas, para 11 Noticias, Víctor Valladares.